¡Vamos adelante con la verdad de Ariel! ¡Vamos con la verdad de Ariel! ¡Llega de España que tú verás! Señor, gracias. ¡Qué bueno! Dios me permite... Pero tú no le haces así a Julio. Que Dios te bendiga. Por cierto, perdón. Estamos localizando a Julio. ¿Qué pasa con Julio? Es muy extraño. Julio es una persona que nunca ha faltado. Los dos años y cuatro meses que yo tengo aquí nunca ha faltado. Y no hemos podido comunicarnos con el Julio. Necesitamos que nos llames urgente. Para saber que estás bien. Para saber que estás bien, obviamente. Porque nos empezamos a preocupar un poquito. Así es. Julio Clemente, lo hemos llamado a varias líneas y de verdad que ya nos empieza a preocupar. Y por eso lo estamos diciendo. Adelante, don. Pero sabemos en Dios grande, todopoderoso, que todo está bien. Todo bien. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Así mismo como dice Iván, gracias al Altísimo. Gracias a ese Dios que nos bendice. Que nos da luz, que nos da vida. Que nos permite caminar libremente. Que nos abre los caminos. Gracias a ese Dios, al que usted también, que me está viendo en este momento, debe agradecer por las tantas cosas que Él hace por usted. No tenemos con qué pagar lo que ha hecho el Señor para con nosotros. ¿Y a quién es que está haciendo audio? Mire. Pueden subir un poquitico la música. Un poquitito. Lo pedí fuera de cámara. Para entonces, si lo estoy pidiendo en cámara, es que no me... Bien. Ustedes la subieron. Se coche un poco más. No hay problema. Miren. Bueno, con Placido Iván, continuamos con la verdadera. Yo quiero felicitar a la Cámara de Diputados. Se va a hacer un justo reconocimiento este miércoles 9 a la Fundación Rica, Don Julio Brache. Un hombre amante de su pueblo, un hombre respetuoso de esta sociedad. Don Julio Brache. Hermano Wenceslao Soto, que está al frente de la Fundación Rica. Y han hecho grandes aportes a la educación, al medio ambiente, a la salud, al deporte en la República Dominicana. Y es digno de que se diga y que se conozca lo que está haciendo la Fundación Rica con todos estos proyectos que tienen en sus manos. Alirio, voy a agradecer a los diputados, porque lo que dijiste de Rica yo lo secundo completo. Que vi que los diputados se aprobaron en esta semana, que cuando no estén en sesión, los meses de vacaciones no van a cobrar, que ya no van a tener la pensión por la Cámara, sino la pensión del país. Y que cuando salgan de ser diputados, tienen que buscar trabajo no más de dos periodos, no pueden ir más de dos veces. Y que cuando salgan, no tienen derecho a la pensión si no tienen edad. No lo creo. Sí, sí. Eso se aprobó. Se aprobó. ¿Dónde es eso? Se aprobó. En España. Pero eso es aquí. En España. En España, hermanos, en España. Aquí no fue. Eso pasó en España. Yo lo... Fue en España que pasó. Como el nuevo presidente de Perú, que ahorita voy a hablar de eso, en lo que está haciendo, con el... Bueno, sometió, sometieron ahora mismo a su principal asesor y dijo que va a tener que cumplir. Él dijo que el que se corrompa, el que haga acto de corrupción, tiene que vérsela con la justicia. Que un país no se merece eso. Que le estén robando el erario público para un grupito. Pero algo bueno tiene que estar pasando en este país. Claro que sí. Mire, el show de Anthony Ríos y Sergio Vargas. La gente se quedó fuera. No cabían en el salón. Está sucediendo un caso de estas presentaciones que se venían desarrollando en un hotel de la capital y que ahora han puesto una persona nueva ahí y le ha cerrado la puerta a los empresarios artísticos del país para llevar actividades al Barcelona. ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a ser? Este señor se le ha puesto en China a todos los empresarios y los mismos han tenido que irse del hotel. ¿Pero qué señor? Un señor el administrador del hotel. ¿El administrador en español? ¿Es el dueño? ¿Es el dueño? Ah, bueno, socio, lo que sea, pero está fuerte. Mire, hasta Croarte se va a ir de ahí. Que hacemos nuestra fiesta todos los años ahí. nos vamos a ir de ahí porque nos la han puesto difícil. Se la han puesto en China a los empresarios para presentar eventos donde trabajan los artistas dominicanos. Ya me voy. Ya me voy. Señores, ¿qué es lo que vamos a hacer con la delincuencia en la República Dominicana? ¿Qué es lo que vamos a hacer, Ivón Ferreira, con la delincuencia del país? Pregúntáselo al presidente. La República. Lo entiendo, señores, que hay que prestarle más atención. Hay que prestarle más atención porque, mire, el caso de doña Zoila, a doña Zoila le chocaron su vehículo por detrás saliendo ella del cine de Bellavista. ¿Por qué tantos casos por ahí por Bellavista también, eh? En todos los lados. Quiero preguntarme, ¿por qué por ahí tantos casos? En Naco, en Piantil. Oiga, doña Zoila, doña Zoila es una mujer buena, una mujer que este país tiene que querer y tiene que respetar, porque es una mujer que no juega con el dinero del Estado, es una mujer que aporta de su sueldo, de lo que ella gana, para ayudar a muchas instituciones de este país que yo lo sé. Maridio, con el permiso. ¿Por qué anda sola, doña Zoila? ¿Por qué anda sola? Interrupción, interrupción, Maridio, estoy contigo. Volvemos contigo porque a este tema le vamos a dar seguimiento porque nos preocupa, porque según declara informaciones que tiene Graimer Méndez, parece que no fue un asalto fortuito. No, no, parece que no fue fortuito. O aleatorio o al azar. ¿Y por qué se dice que mientras la mantenían por espacios de unas cuatro horas, el vehículo lo estaban desguazando? Es el vehículo de ella que es una jipeta del 2015. Pero queremos que el vocero de la policía, el general Nelson Rosario se comunique con nosotros. La última vez que le hicimos un llamado, él me pidió excusa que estaba en una reunión. Te puedo dar la respuesta del vocero, pero seguro que sí, mire, Iván, estamos investigando y como es un proceso de investigación no podemos decir nada. Hablando por el vocero, Iván. Gracias a la vocera de la policía ya por lo menos tenemos esa información. Vamos a ver, está pasando algo en la UAS en este momento. Más temprano antes de lo de la UAS nos comunicamos a la oficina del defensor del pueblo. Doña Zoila no está en la oficina aún. Llamamos a la casa de Doña Zoila y no lo levantan el teléfono. Ya hicimos esa diligencia. Vamos a ver cómo se puede contactar por alguna vía. Atención a la gente del tránsito de la zona de la Tiradentes, la Independencia, la Gascua y las zonas aledañas. Hay disturbios en este momento en la zona universitaria. No sabemos las razones, no sabemos los motivos. No quisiera comunicar con alguien para que nos diga, nos explique cuál es la razón de los disturbios hoy en la UAS. A lo mejor tiene que ver con lo del profesor Mateo Aquino Febrillero. Tiene que ser con lo del caso claro. Tiene que ser, pero yo espero que de verdad sean estudiantes universitarios haciendo esa reclamación. movilizado por círculos detrás. Y no enganchado y encapuchado por círculos dirigentes de fuera. Bueno, al regresar, tú querías terminar con algo. Sí, antes de irme, yo quiero felicitar al presidente de la República. Hay que felicitar al presidente de la República. ¿Por qué van donde había ido? El hecho de incorporar a las escuelas como una materia, lo que es la Constitución, la Constitución. Eso es importante. El presidente dio en el blanco con esa decisión. Sin embargo, que los jóvenes conozcan su Constitución para que ellos sepan cuáles son sus deberes y sus derechos. Eso es importante. Pero quiero decirle a todos algo. Es que el blanco es un aliado nuestro. Quiero decirle algo muy, muy, muy importante. Que los estudiantes y la juventud, todo el mundo se empodere para que la Constitución no siga siendo un pedazo de papel. Un pedazo de papel. Eso era antes. O de otra cosa. O de otra cosa.